Hola amigos de Espacio Público, soy yo la de Miguel Campos, psicóloga, especialista en técnicas regresivas y constelaciones familiares. Hoy estoy de nuevo aquí para hablaros del término de salud emocional. Hasta hace no muy pocos años este término no se utilizaba. Normalmente las personas estaban preocupadas por lo que era su salud física. Si alguien tenía una depresión o estaba viviendo un duelo, esto no se tenía en cuenta y normalmente eran tonterías que ocurrían y a través de la actividad las personas pensaban que era la joven manera de superar esto. Hoy el término de salud emocional es algo que es realmente importante porque nos va a garantizar un estado de bienestar. Las personas que son saludables emocionalmente son aquellas personas que están satisfechas con su propia vida. Y tienen unas características para lograr esto, no es algo que se consiga de manera gratuita. El estado de salud emocional también viene provocado por una manera de pensar y de actuar. Y os voy a dar unas pautas para que vosotros podáis comprobar si también tenéis una buena salud emocional. La primera característica de la persona saludable emocionalmente es la toma de responsabilidad. Son independientes las personas y toman la responsabilidad de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo construyo mi propia vida y si hay cosas que están funcionando bien son mi responsabilidad. Pero hay cosas que a lo mejor no me están gustando y entonces yo tomo la responsabilidad para cambiar aquellas áreas de mi vida o aquellas situaciones que no me están gustando en lugar de colocarme en el rol de víctima. La segunda característica de una persona emocionalmente sana es que está contenta consigo misma. Se acepta. Es capaz de ver cuáles son sus recursos, sus valores, cuál es aquello que puede destacar y potenciarlo. Pero de la misma manera una persona emocionalmente sana también sabe cuáles son sus propias limitaciones. Pero entonces ante esta situación lo que hace es intentar superar. La tercera característica es que son personas que viven en el presente y no están anclados en el pasado, en el dolor, en el sufrimiento, pero ni en sus propios logros. Son personas que están en el presente mirando hacia el futuro. Esta es mi realidad a día de hoy. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarla? ¿Qué puedo hacer yo para estar mejor? Y entonces a partir de ahí ponen la proyección en el futuro. Otra característica y muy muy importante es que son personas que están motivadas, que se ponen objetivos y logros a corto y a largo plazo. Esto es fundamental. Cuando yo me levanto cada mañana tengo que ver cuál es mi reto de hoy. Porque cuando nosotros, cuando el ser humano logra un reto, se va a sentir muy bien consigo mismo. Daros cuenta que el propósito vital es súper importante. Y estoy completamente segura de que todos los seres humanos tienen un propósito para vivir. Encuentra cuál es el tuyo, que es muy muy importante. Otra característica muy importante de las personas emocionalmente sanas es que se superan ante la adversidad. Cuando todos en la vida tenemos adversidades porque la vida no es un camino de rosa, las personas que son emocionalmente sanas buscan siempre la superación. Esto está ocurriendo en mi vida, ¿cómo puedo yo superarlo? O si es lo que me ha tocado vivir, como puede ser la muerte de un familiar o ser querido, es ¿cómo continúo yo siendo feliz aceptando esta realidad? No se quedan en la negación, no se quedan en el sufrimiento ni se sientan sobre su dolor. Otra característica de las personas emocionalmente sanas es que todas sus áreas de su vida están equilibradas. Y si no lo están, hacen todo lo posible para lograr este equilibrio. Bueno, la persona que está emocionalmente sana busca no solo su propio bienestar, sino el bienestar de la gente que le rodea. Las personas emocionalmente saludables, el 90% se levantan por la mañana en un estado de gratitud. No existe la queja, da las gracias por todas las cosas positivas que llegan a tu vida. Bueno, estas son algunas de las características de las personas emocionalmente sanas. Analiza cuáles son las tuyas. Bueno, como último consejo, ser agradecidos y la vida os dará muchas cosas para agradecer. Me despido de vosotros, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga. Y me podéis localizar en mi página web www.lolademiguelcampos.com Un fuerte abrazo para ahí a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!